Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que le pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Y sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Hoy yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Gracias.